Chuck Nolan es un ejecutivo analista de sistemas. Trabaja resolviendo problemas de productividad en los depósitos de la compañía FedEx. Debido al cargo que ocupa, debe viajar de forma regular a diferentes países. Al regresar de su viaje a Rusia, Chuck se reencuentra con su novia Kelly, con quien vive en Tennessee. Por la noche, durante la cena navideña, Chuck es convocado para resolver un problema laboral en Malasia. Pero antes de irse, le propone matrimonio a Kelly. Durante el vuelo a Malasia, el avión de la compañía FedEx, que transporta a Chuck, atraviesa una fuerte tormenta que le ocasiona una avería. Esto causa que la aeronave pierde el control y se estrella en el océano Pacífico. Chuck activa la balsa salvavidas, pero pierde el localizador que estaba sujeto a esta. Ya en la superficie, el avión explota y Chuck queda la deriva flotando sobre la balsa. Al amanecer, Chuck despierta en la orilla de una isla. Explora el lugar y trata de pedir ayuda, pero rápidamente se percata que la isla está deshabitada. Al día siguiente, con unos troncos, crea una señal de rescate. También recoge varios paquetes de FedEx que flotan cerca de la costa y abre un par de cocos para alimentarse. Chuck sube a una cima rocosa para observar mejor el lugar. A distancia, logra ver a uno de los tripulantes flotando cerca de la orilla. Al notar que está muerto, toma algunas de sus pertenencias para luego enterrar el cuerpo. Una noche, Chuck se percata de las luces de un barco. Trata de llamar su atención, pero no lo logra. Así que hace el intento de navegar en la balsa que estaba dañada. Pero el oleaje, al ser demasiado fuerte, arroja a Chuck de la balsa y provoca que se lastime la pierna al golpearse contra un arrecife de coral. Chuck abre los paquetes de FedEx y encuentra una serie de artículos potencialmente útiles. Deja sin abrir un paquete que trae impreso un par de alas de ángel. También construye un refugio y usa los materiales encontrados para buscar alimento. Mientras intenta hacer fuego, Chuck se corta la mano. Enfadado, arroja varios objetos de los paquetes, entre ellos un balón. Al darse cuenta que manchó el balón con sangre, trata de darle el aspecto de una cara y lo nombra Wilson. Han pasado cuatro años. Chuck ha sobrevivido refugiándose en una cueva y alimentándose de lo que le provee la isla. Debido a eso, ha adelgazado notablemente. En todo ese tiempo, Wilson ha sido una compañía para él. Un día, Chuck encuentra restos de un baño portátil en la orilla de la playa. Así que se le ocurre construir una balsa usando esa pared de plástico como una vela. Para esto, pasa algún tiempo construyendo la balsa y abasteciéndose de comida y agua. También, gracias a que registró el estado del tiempo, sabe qué momento es el adecuado para partir de la isla. Después de un tiempo, junto a Wilson y el único paquete de FedEx sin abrir, Chuck lanza la balsa al mar y logra pasar el oleaje que antes lo regresó a la isla. Mientras se encuentra flotando en el océano, cae una tormenta que daña parte de la balsa. Al amanecer, Wilson cae de la balsa y se aleja flotando. Al percatarse de lo ocurrido, Chuck intenta recuperarlo, pero teme alejarse demasiado de la balsa. Así que solo se disculpa con Wilson mientras lo pierde de vista. Poco después, pasa un barco de carga junto a Chuck y finalmente es rescatado. Cuatro semanas después, Chuck regresa a la civilización. Se entera de que lo dieron por muerto y que incluso su familia realizó un funeral. En el aeropuerto de la compañía FedEx, Chuck es recibido por una gran multitud y su bienvenida es televisada. También planea encontrarse con Kelly, pero en su lugar se presenta a Jerry, el esposo de ella. Le dice que Kelly no está lista para lidiar con la situación, por lo que necesita más tiempo. A través de una ventana, Chuck se percata que Kelly tiene intención de verlo, pero Jerry insiste en que se vayan. Por la noche, Chuck observa el reloj que le regaló Kelly la última vez que se vieron. No puede esperar más y se reúne con ella. Después de conversar y enterarse que Kelly tiene una hija, Chuck le devuelve el reloj y Kelly le da las llaves del auto que alguna vez compartieron. Finalmente se despiden dándose un beso. Cuando Chuck está a punto de irse, Kelly lo detiene y los dos expresan el amor que aún se tienen, pero saben que no pueden volver a estar juntos. Después, Chuck viaja a la dirección Celañada en el paquete de FedEx que tuvo en la isla. Al no encontrar al propietario, deja una nota diciendo que el paquete le ayudó a salvarse. Cuando Chuck se detiene en un cruce, una mujer que pasaba por ahí le da información sobre el lugar al que conduce cada camino. Mientras se aleja, Chuck se da cuenta que la imagen de las alas en la parte trasera de la camioneta de la mujer es similar a la imagen en el paquete. Perplejo, mira cada camino. Luego el que tomó la mujer y sonríe. ¡Gracias!